Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día martes 12 de junio de 2018. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1782. Mantiene una ligera tendencia alcista, la divisa única en estas horas pese al quiebre que se produjo a mediados de la sesión de ayer a la baja. El precio vuelve a posicionarse sobre una línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento del par desde el día 29 de mayo. Los objetivos al alza son 1.1820, 1.1840, los máximos de la semana pasada, y 1.1875. Los soportes 1.1745, 1.1715, 1.1675. Los indicadores neutros porque en definitiva en las últimas 24 horas de trabajo el precio se ha movido muy poco y por eso los objetivos al alza y a la baja están situados muy cerca de los niveles actuales. No queremos que haya cambios importantes en las próximas 24 horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3386. Ante el dólar mantiene también una tendencia ligeramente alcista. El gráfico de 4 horas en este caso hubo varios quiebres de una línea alcista que logró salvar el precio a última hora y tiene ahora por delante la zona de 1.3420, 1.3450, 1.3475. Los máximos de la semana anterior. Los soportes 1.3360, 1.3330, 1.3305. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja. Tanto de RSI como momento estocástico con una señal alcista ya confirmada que sin embargo parece haber dado ya gran cantidad de puntos o gran parte de sus puntos. Hay una línea que se puede tracer uniendo los últimos máximos descendentes que pasa ahora mismo por 1.3420 y el quiebre de esa línea podría así extenderlas que por ahora son muy modestas ganancias de la libra. Hay una suerte de figura de continuación de esta tendencia alcista pero todo muy moderado y sin definiciones. Por su parte el dólar yen cotiza 110.27 con tendencia alcista gráfico de 4 horas luego del quiebre y una línea de tendencia bajista que se produjo el día de ayer a primera hora de la sesión asiática y ahora las zonas para considerar son 110.50, 110.75 y 111.10 seguida de 111.75 los máximos del mes de mayo. Los soportes 110, 109.75, 109.50. Los indicadores siguen apuntando al alza por ahora porque todo está dado para que yen siga perdiendo posiciones. Miren en el gráfico diario cómo se posiciona el precio en esa dirección con mucha fuerza y con todo para ganar el dólar antes de yen en los próximos días. En tanto el dólar canadiense cotiza 1.30.13 ante el dólar una tendencia lateral con un sesgo alcista en el gráfico de 4 horas siguiendo la dinámica de los últimos mínimos ascendentes que están bien claros en las últimas semanas con objetivos en 1.30.45, luego los máximos de la semana pasada en 1.30.65 y 1.30.95. Los soportes 1.29.60, 1.29.20, 1.28.90 lejos de los niveles actuales y con indicadores que por ahora no ofrecen señales importantes si bien se ubican por encima de sus líneas medias pero sin ofrecer señales confirmadas en estas horas. Finalmente el dólar austariano cotiza 0.76.0.6 ante el dólar una tendencia alcista medida con las últimas velas en el gráfico de 4 horas y con varios mínimos ascendentes que configuran esa dirección del precio con objetivos ahí. Los máximos del día en 0.76.20, luego 0.76.35, 0.76.65 y los máximos de la semana pasada en 0.76.75. Los soportes 0.75.90, 0.75.65 y 0.75.45. Los indicadores neutros porque en definitiva el precio se está moviendo dentro de una franja de precios muy muy estrecha en los últimos días y justamente en el momento de recerir accionan cuando hay tendencias claras no así estocástico 5.33 con una señal alcista totalmente confirmada una vuelta en B que suele anticipar movimientos fuertes pero que en este caso se limitaron a esta vela de 4 horas con una amplitud muy estrecha insisto en esta sesión americana del día martes. señores como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones nos vemos mañana miércoles.